Bienvenidos a Fútbol CL News y no te olvides en suscribirte. Alexis Sánchez en el último tiempo ha tenido un gran bajón futbolístico debido a constantes lesiones, pero hay estrellas que aún lo valoran, es el caso de Ronaldo el Fenómeno, el ídolo brasileño elogió al Tocopiano, incluso se atrevió a lanzar una propuesta. Alexis Sánchez ha triunfado donde ha ido, tiene mucha calidad, si no triunfa en el Inter, le abrimos a las puertas en el Valladolid. Cabe recordar que Ronaldo se transformó en el propietario del Valladolid en septiembre del 2018, pocos meses después del ascenso a primera división. Así también el campeón del mundo destacó el trabajo de Arturo Vidal en donde señaló, él podría ser titular en cualquier equipo del mundo, no es delantero pero tiene mucho gol. Por último se refirió a Iván Zamorano, con el que concidió en el Inter de Milán. He estado con muchos chilenos pero el mejor de todos es Zamorano, con el que estuvimos mucho tiempo juntos. Se acabó la espera para Mario Salas, finalmente el técnico chileno arribó a Perú para asumir formalmente, como el flamante entrenador de Alianza Lima, después de estar trabajando de manera remota por más de dos meses, al no poder viajar al país incaico por la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado en redes sociales de Portisiquique lamentó el fallecimiento del padre de Álvaro Ramos, a causa del coronavirus. El mismo jugador compartió una emotiva foto junto a su padre Wilfredo Ramos, en su Instagram, con el mensaje de te amaré por siempre. Queridos amigos míos, aprovechan a sus padres, se viene el día de los padres, con esta enfermedad no sabes si mañana o pasado mañana tendrás la oportunidad de volver a saludarlo. Junior Fernández es uno de los jugadores más judiciados de la liga turca, tras su gran temporada. Su contrato expira a fines de junio, y eso lo ha transformado en uno de los objetivos del Istanbul, equipo que pelea a la punta con el Trap Sorpor. Sin embargo, el portal Fanatic publicó que la Alanya Sport espera avanzar en las negociaciones con Fernández, para lograr una renovación con el jugador. Junior de 32 años ha explotado en el actual campeonato, y hasta ahora totaliza 10 goles y 7 asistencias, en 28 partidos. La prensa de Perú dio el nombre de un ex-alvo como posible refuerzo de Alianza Lima, se trata de Andrés Vilches, el medio limeño Olivero señaló lo siguiente. Ante las pocas luces sobre el futuro de Adrián Balboa y Federico Rodríguez, Alianza Lima tiene por ahora una opción para reforzar la delantera, el chileno Andrés Vilches de 28 años, que actualmente milita en Unión La Calera, pero es un viejo conocido de Mario Salas, ya que lo dirigió en Colo Colo la temporada 2019. Cabe destacar que desde la llegada de Mario Salas a Alianza Lima, diversos nombres han sido vinculados al club, como Gabriel Costa y Javier Parragués. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.